Aquí estamos con las forzitas, miren 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 nomás Nomás para que vean como están las forzitas Aquí vamos a iniciar gente con la forzita esta, miren Aquí estamos con la forzita, miren 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 nomás Nomás para que vean como están las forzitas Empezamos con el de mar, miren Ay T klasspm Ay Germán Ay Amor Qu LAN Y ¡Woo! ¡A la mano! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hora, qué hora que me ha ido? ¡Oh, están jodos! Es que chino, no sabe qué me ha ido esto Gente, pues aquí vamos a cagar los pichos razonas a ver cómo se hacen los pulisecuanas a ver si le entendemos los razonas R Gothel R Slide ¡Suscríbete al canal! Gente, pues aquí ya vamos a pegarle una calada al Pol 9, vamos a ver cómo jala. ¿Qué dice tío? ¡Dale! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.